Señor mi Dios, Rey del Universo, en esta mañana tranquila, vengo ante tu presencia para agradecerte por el descanso que he tenido, y para pedir tu bendición en este día, donde me enfrentaré a nuevos desafíos, a nuevos retos y aventuras. Quiero que tú, Señor, estés conmigo en cada momento, que sea tu mano quien me guíe por los senderos correctos, que seas tú, Señor, quien tome las decisiones. Sólo tú puedes saber lo que es mejor para mí. En este nuevo día, pido tu bendición para prosperar en todo, mi Señor. Pido tu compañía para vivir protegido. Pido tu sabiduría para saber decidir entre lo mejor. Y pido tu paciencia para saber esperar tu respuesta, mi Señor. Acompáñame en este día. Sé tú mi luz, Señor. Sé tú mi guía. Te lo pido con todo mi corazón. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.